Música 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 Todos desearíamos que él esté muerto, pero a la vez no queremos, porque nunca se va a hacer justicia por lo que le hizo a dicha Música 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 Laura es una persona que era de carácter podrido, porque sí, que era de carácter podrido, ella no te creía, no te mandaba mensajes, a veces peleábamos porque no nos contestaba Música 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 Este hombre tenía dos taxis y vendió uno, no lo podía mantener el otro. Y este no se atacó cuando. El tema es a nuestra edad, ¿a dónde vamos? Estamos a un porcentaje, estamos prácticamente la mayoría de los choperes en negro. Yo estoy jubilado, pero 11.000 pesos por mi gana. Estamos acá, estamos en el obelisco también y la verdad es que en todo el país hay una preocupación muy grande, pero sobre todo los sectores vulnerables, ni hablar después del domingo de las elecciones, estamos viendo cómo de la pobreza pasamos a la indigencia, comedores de 200 personas, hoy están atendiendo 400 personas, mucha gente, sobre todo mayores adultos y familias enteras con los pibes viniendo a pedir por una changa, por un trabajo en la cooperativa. Hoy no encontramos un litro de leche en ningún lado, menos de 65 pesos en el mejor de los casos. No existen las medidas económicas que plantearon, son parches que además de ser una miseria, no resuelven en absoluto problema, lejos de resolverlo, siguen beneficiando a algunos empresarios y lo que estamos acá queriendo decir a la gobernadora en particular y también al intendente Garro, pero bueno, hoy vinieron compañeros de toda la provincia. Plan número 7, que también pertenece al sector de los pacientes que tienen la patología de fibroquísticos, justamente este último mes que se estaba impulsando la ley, la sala 8 ya viene cerrada casi hace dos años, que es la que sigue, que también atiende pacientes fibroquísticos y ayer, por el tema de otra vez un caño, los techos se cayeron, así que bueno, hoy permanece cerrada. ¿Qué pasa con esos pacientes? ¿Dónde van? Los pacientes fueron trasladados a diferentes servicios, lo que pasa es que las prácticas que necesitan este tipo de pacientes que son inmunos deprimidos no pueden estar en áreas abiertas y de hecho recién veníamos de una sala donde es sala clínica médica, o sala tercera, estaban haciendo una práctica que en realidad tiene que estar boxeado y tiene que ser en condiciones mucho más estériles de las que puede ofrecer un servicio de clínica médica justamente. Después de las PASO, durante esa semana hubo mucho movimiento de precios y los medicamentos aumentaron en promedio un 15% en esa semana, así que sí fue bastante intenso el aumento de precios que hubo en esa semana y bueno, en lo que va del año ya van acumulados casi un 40% de aumento, así que si a esto le sumamos lo que aumentó el año pasado, que fue más o menos un 60%, ya casi estamos en el 100% con respecto al 2018. El aumento fue en general, la mayoría de los medicamentos aumentaron, pero bueno, quizás las personas mayores son las que más sienten porque son las que más consumen medicamentos y a veces la suma de todos esos medicamentos hacen que a veces no los puedan pagar, sumado a que la jubilación a veces no les alcanza para comprar los medicamentos. Las personas a veces nos preguntan los precios de los medicamentos, a veces llevan el que pueden pagar y el que no lo llevan, pero eso es algo que ya se viene viendo hace un tiempo y bueno, digamos, en la situación en la que estamos, que todo el mundo conoce. Tira carbón y no produce daños ni nada, pero sabemos que es cancerígeno y la gente que ha muerto en el barrio terriblemente de cáncer y de otros problemas. Todos estamos con problemas de tiroides, con problemas de bronquio, con problemas de asma, entonces yo no sé hasta cuándo piensa, esperan de que nos mueran todos los del barrio y ellos felices y contentos, no sé por qué no le dan una solución. ¿El problema de carbón sigue creciendo? ¿Nunca se detuvo? Nunca se detuvo. Hubo una época en que muy poquito tiempo caía mucho menos, pero ahora está como un principio, te vuelvo a repetir, de que cae terriblemente y barres el patio dos o tres veces por día y las tres veces sacas carbón. Está comprobado que también en Berizos se están quejando y dicen que tienen cantidad de frascos llenos de carbón. Eso también acá lo comprobamos con el juez la primera vez que se hizo la primera tanda, de que los barrió adentro de mi casa, el juez mismo, y levantó con la pala, levantó un frasco de esos grandes de café lleno de carbón. Primero pedirle a los vecinos que tengan en cuenta este conflicto, sabemos que no es la primera vez que nos ocurre, que siempre los afectados terminan siendo los vecinos y eso yo lo tengo muy en claro. Por supuesto que los trabajadores están esperando que se puedan pagar las horas extras, que es lo que corresponde. Nosotros estamos haciendo todas las tratativas para que esto se pueda concretar lo antes posible. Pero bueno, estamos en estas dificultades, por eso pedimos la intervención del Ministerio de Trabajo, que decretó la conciliación obligatoria, y en virtud de eso debería estar todo como el día anterior al desarrollo del conflicto, es decir, normalmente. Pero esto no está ocurriendo, y realmente en estos días que ahora empieza a haber un poquito más de calor, esto genera también una dificultad en la salud pública, ¿no es cierto?, porque la basura en la calle es realmente preocupante. Así que nosotros ahí también pedimos... Bueno, la gente me pregunta, me dice, ¿vos cerrás por Macri? Y yo les digo, mirá, yo cierro por Macri, cierro por Cristina, cierro por Menem, cierro por la hiperinflación de Alfonsín, cierro por el Patacón. O sea, como que Argentina no cambia. Yo podría pasar esta crisis, pero ya estoy cansada de tantas crisis. Y por otro lado, a esto le sumamos Spotify, donde la gente prefiere tener cantidad en vez de tener calidad, los chicos se bajan cualquier cantidad por Spotify, y vos le preguntaste, ¿escuchaste un CD, la calidad del sonido de un CD? No, nunca escuché un CD. Y un vinilo, para la calidez que tenía el vinilo, menos todavía. Entonces, si le sumás Spotify, más YouTube, y a veces le decís a la gente, pero sale 200 pesos un CD, 200 pesos, pero van a una cadena de hamburguesas que no quiero nombrar, y se gastan en una cajita feliz, 300 y pico de pesos. Son demasiadas batallas las que tenías. Sí, yo creo entonces yo ya... No hay quien siga con esto de mi familia, y creo que ya cerré un ciclo. Así que a mí me costó, hice un duelo. Yo digo, fui a mi casa, lloré varias noches. ¡Suscríbete al canal!